y bienvenida gracias por estar aquí leia vamos a tratar de acabar esta casa y ver cómo nos va de hecho estará complicado porque si requerimos ser bueno dividirla de hecho en varias partes del techo si va a estar gigante va a estar complicada y pues necesitamos simplemente ir al nether vamos a ir a minar lo queremos en esta ocasión que es eso ver qué es eso quien trae dios a ver qué es esto a ver flecha de linditud donde lo conseguiste bueno tú lo has hecho creo tú lo hiciste o te la dio un esqueleto parece bueno en el parece que en la nieve hay esqueletos con túnica no sé qué sean exactamente dan un arco a ver creo que tenía un arco no era no era en esta serie era en la otra y bueno este continuamos con la serie vamos a tratar de pues conseguir diamante necesitamos conseguir bastante y vamos a la mina que habíamos hecho antes sí o no creo que no de hecho sí porque ahí habían varias cosas todavía por explorar vamos a ver qué encontramos primero vamos a cocinar un poco de comida que nos hace falta bueno a mí me hace falta bueno y tengo pero de todos modos pescado crudo vamos a ver por acá este tengo carbón si hay combustible por acá no hay qué es eso que estaba me parece una pata de conejo nada que ver solamente tenemos un diamante de todo lo que conseguimos hasta ahorita llevamos cuatro horas jugando un poquito más de cuatro horas y solo hemos conseguido un solo diamante la cual no está nada mal pero necesitamos bastantes bien me está ajusteando linkermine parece que ha salido del modo host ah no yo lo estaba ajusteando a él me está ajusteando él a mí ok perfecto está perfecto si puedo que esté en el mapa tiene razón pero aún así está bien voy a salirme y ahorita este lo extiendo creo que la vez súper gigante pero una vez la mina abandonada no sé si se vaya bueno lo que quiero hacer primero es ir a buscar el portal al fin porque si lo extiendo no esté no lo vamos a encontrar fácilmente quiero encontrarlo rápido está en el centro por ahí en alguna parte explorar el portal y ahí mismo cerca este buscar diamantes allá alrededor del portal a veces hay bastante lo extender después de encontrar el portal porque si no se va a correr el portal a otra parte o quién sabe no lo sé la verdad pero sí tengo que hacer que en cuenta el portal o sea portal primero también servirá por si por ahí encontramos algunos cuantos objetos en la fortaleza que está ahí dentro nos va a servir bastante vamos a buscarlo está en el centro del mapa y debe estar el contamos rápido y podremos de hecho vamos a ubicar primero el centro del mapa de hecho el centro del mapa la parte que no hemos desbloqueado justo ahí en medio por ahí debe estar desde esa montaña al lado por esa parte debe estar para encontrar el portal y luego pues podremos extender el mapa para explorar por los lados y hay más aldeas algunos templos y que spawners ahí que hayan aparecido el templo del mar de hecho también que nos hace falta explorarlo la comida tengo picos dos picos bien si se puede tengo que estar en el centro alrededor del centro del mapa debe estar no hay problema para buscarlo por esta parte más o menos por acá debajo de este árbol en este lugar es justo aquí tal vez más por esta parte acá hay una caverna de una vez voy a meter justo aquí abajo ¿qué es esto? bueno nos encontramos un hueco más profundo que nos lleve de una vez hasta allá abajo tal vez encontremos rápido ese portal tenemos esto, esto y de este lado, a ver, se puede pasar no se puede tenemos que picar muy profundo para poder encontrarlo a ver, antorchas no, antorchas, antorchas este control no sirve a ver, es alrededor de esta área justo aquí abajo es para encontrar una rabina o algo que me indique que esté por acá lo malo es que se puede utilizar rayos X no rápido lo encontramos de una vez tal vez sí, quién sabe, no me acuerdo creo, ah no, yo lo habían arreglado el glitch de los rayos X que utilizamos las escaleras de un pulso profundo te asomabas en las escaleras y podías ver a través de las paredes ya lo han quitado eso está horrible a ver, aquí hay una caverna más profunda cuidado con el creeper y el esqueleto ah no, llegan, sí es cierto está muy profundo para ellos porque tienen los esqueletos como escondidos ¿qué onda? aquí hay un creeper, cuidado vamos a matar a este... ah, son dos saca el hierro también, puedo llevarlo ¿qué más? este lado es la parte más extraña veamos, más profunda tal vez nos conduzca directo a la fortaleza si se sigue siendo más profunda mira, por acá hay un lugar muy bueno de la araña, ok por aquí abajo tal vez quién sabe nos estamos alejando del centro pero ¿por qué debe ser? parece que se hizo de noche porque hay muchos mobs bueno, me dio hierro me dio un hierro ja, perfecto con el creeper te va a matar aquí hay más hierro lo voy a usar de hecho nos hará falta para hacer el horno industrial que cocina rápido si vamos a traer el nether piedra del nether necesitaremos ese horno para cocinar bastante y muy rápido si no, utilizamos ladrillos si encontramos la fortaleza lo más seguro que sí la encontramos pero quién sabe si se encuentra una fortaleza que esté fácil de ubicar o de subirse y bajarse si no, pues utilizaremos solo piedra del nether para cocinarla en forma de ladrillo y convertirla en ladrillo del nether que son dos tipos de ladrillo del nether mes de crafteo aquí tengo, tengo dos ¿cómo es que tengo dos? pues debería para un pico a ver si se me acaba ahorita el pico acá estamos 23 está profundo debe estar por aquí cerca la fortaleza debemos acercarnos al centro nos estamos alejando es del otro lado es por ahí es justo ándale justo por ahí que no hay nada no, o si hay algo a ver ¿por qué es? nos debo venir ¿por qué debo meternos para poder bueno, quién sabe se acabó en serio bueno, es en esta dirección más o menos si no, está ahí está debajo del agua aunque bueno, no hemos conseguido perlas para poder rastrearlos necesitamos ir al nether de todos modos para poder hacer ojos y poder rastrear rápidamente la fortaleza si no la encontramos pues cuando encontramos obsidiana hacemos el portal un pico roto luego encontramos una caverna por este lado más o menos aquí sí cerca del centro no hay cavernas ¿qué pasa? parece que hay atrás una caverna no hay nada qué feo lugar a ver ok así aquí está a ver si es una ravine o dudo encontrarlo por acá está muy complicado a ver hay un esqueleto como son molestos los esqueletos puertas de áreas a ver está abierto bastante bastante oro mucho oro tengo un espacio en el inventario a ver tenemos esto porque tengo flores conmigo las flores no está la verdad por aquí no encontramos nada no vamos a encontrar nada es que la verdad si está no sé si lo han cambiado de área pero debe estar aquí a los alrededores del centro carbón bueno hay mucho más que explorar por esta parte hasta el lado del camino que va arrodillando por acá no hay mucho carbón aquí se cierra ni nada más así ok mira aquí acaba ni modos que pasa cuidado hierro muy bien porque se me acaba rápido la comida permíteme no hay está ¿de dónde podría estar? pues rodear todo el área a ver por acá abajo no había visto o si no había visto acá hacia qué dirección hacia por acá derecho tendría que ser un poquito más alto ¿qué capa es? capa 18 si se encuentra por estas alturas de partir de esta capa para abajo ya tenemos diamantes unos pocos con 10 diamantes que tengamos experiencia 15 seguro muero y le pierdo todo que raro con el espectador en Twitch oscuro ¿qué bloque es esto? a ver ¿cómo es? parece que eran los bloques de la fortaleza ladrillos de piedra sobre ti encontramos una caverna más esas profundidades casi no hay al menos de ahí diamante aquí hay hierro ¿qué pasó? a ver ¿qué hiciste? me asusté oye jajaja parece que eran un hueco profundo con lava jajaja ¿qué pedo? jaja pensé que había caído en un hueco bien profundo que grava pero hay que quitarlo grava, grava, grava grava suerte hay un hueco ahí arriba ¿qué es esto? no hay nada síguese adelante en el mapa nos estamos alejando estamos en el mismo lugar todavía sí, todavía ¿por qué te metiste? es más profundo aquí no hay nada tampoco redstone ya estamos más bajito estamos en un lugar incorrecto no, está aquí la fortaleza está pico ya no voy a entrar más se va a romper ahorita se rompió necesitamos mi mesa de crafteo a ver necesitas hacerme un hacha ya tengo palos claro ah, cabrón ponte puede ser ya está ¿por qué traje estas cosas? que basura traigo podemos encontrar por acá ahora qué capa es esta capa 10 ya bajamos bastante aquí no debe estar debe estar más arriba debemos regresarnos ahí arriba ah, mira, aquí hay una caverna ah, genial porque en la pelazole necesitamos la cubeta podríamos hacer un porto mira, una ravine no, una ravine a ver allá arriba se ve que hay muchas cosas ah, esqueleti a ver vamos esqueleto feo ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? creeper no me mató no puede ser regreso a donde estoy para recuperar mis cosas y ahorita voy para allá si es que está viva ¿dónde estás? ¿cómo es que me mató a ese creeper? si estaba en el agua bueno, ahorita voy para allá este el problema será encontrar necesito un mapa no te voy a morir porque habrá que volver otra vez bueno, las cosas que tengo son solo hierro y nada más lo más importante todo lo demás es pues nada esto voy a ir por allá a ver si encuentro este ubícate donde está la ravine para que yo te encuentre así sabré exactamente donde está así voy a mirar hacia abajo debí crearme de hecho este un pico a ver si encuentro debe estar cerca que horrible estamos llegando llegando no te veo necesito observar ¿dónde estás? qué complicado a ver ni siquiera tengo un mapa ese era el problema no podría llegar hasta allá abajo ¿dónde estás? ¿dónde estarás? debe ser por esta parte es que si logro ubicar ¿dónde está? por esta parte no se ve me baja del agua no, sí está muy lejos no voy a poder encontrar a menos que guarde mis cosas en un cofre y ahorita a ver este encuentro es cierto a ver ¿dónde estás? es que se puede ver hasta abajo pero no no aparece por este lugar no estoy ni cerca creo qué feo a ver nos fuimos por esa parte tiene que ser por ese lado si logro ver tu nombre podrías saber dónde estás exactamente logro tu nombre ¿dónde estás? ah, ya te vi ya te vi ya te vi ya te vi no entré quédate allá ya te vi que así está un poquito profundo ya vi ya te veo justo ahí donde estoy puedes mirar hacia arriba y tal vez me veas te prende de vista dónde estás ya te vi qué difícil es a ver por acá esta tierra qué pedo creo que va a ser complicado necesito minar este bueno tomar un árbol no hay árboles aquí cerca ese de allá con un pico de piedra como por lo menos de madera aquí hay una entrada ah, ya vi la ravina aquí está ah, no es hay una ravina más de ese lado no lo había visto pero hay una ravina acá arriba justo ahí arriba donde estaba la otra ahorita bajamos de ese lado para que sea más rápido voy a hacer que pase el agua para que pueda descender es solo romper este es una mesa crafteo rápido romper rápido por acá palitos a ver si crafteo primero te encontré estás justo en la ravina ahí vas subiendo espero que este pico sí sea bueno a ver es que es un problema el agua ya te vi ya vi dónde estás vamos a bajar habría hecho una pala mejor es muy lento esto podía lanzarme en el agua que está allá pero todavía por este lado ¿qué? ¿dónde estás? ¿qué haces ahí? me voy a lanzar justo allá muy profundo es que por estos alrededores debe estar un esqueleto y un creeper otra vez no 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 ¿qué pasó? ¿y mis cosas dónde están? a ver dirígeme hacia dónde está para que pueda hacia aquí está cerca mira está más fácil la entrada pero por arriba que por abajo entonces aquí debería estar la la fortaleza de los alrededores de esta área siempre están cerca de las ravintes espero a ver no tiene nada aquí es todas las cosas es un bote hay cosas que debo dejarlas porque son estorbos nada más no sé crafteo el carbón me sirve este plomo me sirve el bote no serviría tal vez el oro vemos aquí guijarro guijarro esta tierra ok fijarro me lo llevo conmigo no creo dejar acá pico bien perfecto recuperado me falta mi comida ¿dónde está? había mucha carne de hecho ¿está ahí? ah sí es cierto jaja ¿por qué tanta? no tenía tanta no tenía tanta comida es tuya ah diamante permita me voy a comer para recuperarme y este vamos a ver acá arriba nada necesito un pico nuevo era lo que me decía falta dos porque igual se acaban rápido oye diamante es cierto ahorita que lo utilizamos o que lo agarremos lo utilizamos para para picar la obsidiana y hacemos el portal una vez para ir al nether no sé ¿qué te parece? cuidado porque por aquí a ver lava no hay bien 6 3 3 un pico tú un pico yo un pico de diamante este lo voy a picar una vez los otros lo voy a usar solo para picar piedra entonces para obsidiana y otras cosas más difíciles perfecto lana voy a traer lana conmigo pico esto arriba carbón arriba dos antorchas con este carbón vegetal ¿por qué traje el carbón vegetal? oh no es mío ¿de quién es? me falta la madera que tenía o no tenía tenía o no tenía a ver a ver si aquí está yo veré esto por si acaso el mapa aquí está ok debo ubicar más adelante por esta parte si está la fortaleza no hay nadie no hay nadie ah rap está experiencia nada más ahorita no lo utilizamos todavía ¿qué hago de zombie? ok a ver a ver ¿qué encontraste? encontré tantas cosas en un ratito qué veloz queda cerrado a ver ok tenemos que alejarnos del centro en esa dirección tenemos que volver otra vez ¿qué es esto? ah ¿por qué entraste? entramos es que si está esta ravina por acá a los alrededores de la ravina debe estar esta fortaleza ¿qué fue eso? araña ¿en serio? nos alegamos otra vez esta ravina te extraña me quito de acá porque me van a matar ¿quién me está atacando? creo que tenemos que regresar allá arriba y explorar en otra parte de hecho sí vamos allá arriba yo voy arriba voy a explorar en otra parte de aquí creo que no casi me caigo cabrón no te caigas ¿de atrás? ¿dónde más? ¿dónde es? ya me perdí el hierro creo que mi control ya no sirve se atura el botón ¿dónde fuiste? ya no te encuentro ahí te vi oh no ¿dónde estás? ahí te vi a ver aquí está este lugar uno ravina debajo otro ravina y en la ravina está lo que busco acá hay otra ravina mira son otras otra ravina de hecho atrás de esa son dos tres ¿cuántas son? ten cuidado voy a caer en el agua en la lava en el agua no hay problema cállate no puede ser que mate otra vez cayó toda la lava no puede ser posible oye ¿qué diablos pasó? bueno ya sé dónde es este lugar así que no hay problema ¿por qué mató si estaba ahí abajo y no? ¿cómo había pasado eso? bueno el caso es que ya estoy ubicado más rápido así no hay problema ya llegamos de una vez y creo que mis cosas cayeron en la lava si cayeron en la lava ya valió bueno no son muchas cosas geniales pero el pico de diamante que acabo de conseguir eso es el que no quiero perderlo qué inteligente a ver está justo por acá vamos bajando por este lado tenía que lanzarme aunque me lastie un poco ya te vi ya te vi ya te vi me lanzo el agua casi caigo en la piedra ¿dónde te metiste? me voy a perder porque estoy en una parte que no era era más arriba ya sé dónde ya sé dónde parte de este lado arriba voy a subir y volver abajo otra vez abandono ¿qué pasó? ya lo vi ahí están mis cosas se caigo no pasa nada no me muero bien aquí está el pico de diamante no pasó ok mi armadura creo que está por aquí dispersada es para encontrarlas no me fabrico otra esqueleto qué fastidioso eso necesito picar hacia adentro para no caerme es como que hay lag qué pasó qué pasa algo así creo que sí bueno no grabaremos mucho creo yo pero debo recuperar las cosas que he perdido ok aquí están las cosas importantes ese sujeto no puede hacer nada menos que se acerque ok armadura fue la luz ok rayos odio cuando suceden esas cosas pero fue la luz a ver veamos ya recuperé parte de las cosas allá abajo hay más el problema es que me voy a morir debo tener cuidado de un esqueleto que no me voy a atacar ahorita porque tengo un solo corazón medio corazón cubrirme comer y este bajamos ahí está el creeper todavía no tengo mi mi arco pero ojo no si tengo un cubete de agua no lo agarré pero está vacía ¿por qué? a ver ya están a ver es que no sé cayeron las cosas por este lado por aquí no obviamente es que ese portal o esa fortaleza debe estar por aquí cerca ¿por dónde me dejó esta mujer? a ver vamos a bajarle de todos modos cuidado ahí ya vi están las cosas abajo ya vi con un cubete o con agua había más cosas experiencia chau chau chau